Música 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 Y te aseguro que me hondo en ti Y no sabes lo que te perderás Es un dilema porque tú y yo podemos escapar Música 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 ¡Dame swing, dame swing! ¡Dame swing, dame swing, dame swing, dame swing! ¡Dame swing, dame swing, dame swing, dame swing! ¡Dame 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 swing, dame swing, dame swing, dame swing! ¡Gracias, buenas noches!